¿Cómo se transforma una institución? Todo esto se lo realiza a través de la mejora continua, que es una filosofía de gestión que determina el cambio constante en los procesos, los servicios, para hacerlos más efectivos, eficientes y adaptables, alcanzando innovaciones graduales en el tiempo. La estrategia de aprendizaje se fundamenta en las lecciones típicas que salen de lo común. Este factor es la innovación permanente, es decir, la mejora continua que facilita la eliminación de actividades y procesos que no generan valor al servicio, a la vez que posiciona en la mente del ciudadano a la institución pública que se preocupa por la satisfacción entendiendo sus necesidades. Finalmente, permite también transformar el servicio, los procesos, la cadena de valor, el clima organizacional, optimización de recursos y, por ende, a la institución pública.